Bueno, pues ya estamos arriba, voy a hacer un vídeo especial, bueno, lo voy a dejar público, pero me lo ha pedido un miembro, una chica, y a ver que me acuerdes, sí, sí, de aquí me lo han pedido, y mira, mira, la gente está bailando y todo, está prohibido bailar, ¿no? Bueno, pues vamos al tema, estamos en lo alto de la publicación, ya hemos subido, tenemos ya la mitad de la ruta hecha, lo que queda ya es bajada, hay un poquito de subida llegando a casa, o sea que luego lo tenemos, desde abajo en realidad no se ve, esto está todo con nubes, si os fijáis, y bueno, una vez que entra sí que se ve, pero desde abajo se ve tapado, se ven nubes, no se ve, digamos, la cima. Bueno, pues venga, vídeo, a ver, es un vídeo un poco complicado, delicado, tiene un poco de todo, porque, espera, voy a ponerme aquí, aquí en estas piedras, yo creo que va a estar súper bien aquí en estas piedras, porque si no, yo para pensar, hablar, pensar y todo a la vez, desde aquí controlamos la poderosa, tenemos, eh, a ver, lo que me preguntaban era, eh, con qué cantidad, digamos, de tiempo de adelanto tienes que hacer el entreno específico para una carrera, por ejemplo, tienes una carrera, una ultra, o una maratón de trail, y con qué antelación debes coger y especializarte en esa carrera, es decir, tú estás entrenando, eh, llevas, por ejemplo, varios años entrenando y tú, digamos, quieres mejorar en lo que sea, ¿no?, lo que más te guste, ser un poco más rápido, mejorar en técnica de bajada, mejorar en subida, en lo que sea, ¿no?, en aguantar distancia, o en ser rápido, o en series de velocidad, en lo que cada uno lo que le interese, ¿no? ¿Con qué antelación habría que anticiparse a preparar? Es como decir, yo voy entrenando a lo largo de mi vida, tengo una carrera, ¿con qué antelación cambio mi tipo de entrenamiento para la carrera? Dos meses, eh, ahí está la palabra, dos meses, dos meses, un mes no da tiempo, tres meses es como demasiado tiempo dedicado a una carrera, y en muchas ocasiones te puede ir bien, pero en otras ocasiones te puede ir mal, porque te está enlenteciendo en lo que es el progreso global de ti como corredor o corredora, vamos a por un ejemplo, para mejorar en general un corredor, en trail, normalmente lo que quieres es poder prepararse para carreras mínimo de 80, mínimo de 80 a largo plazo, lo que quieres hacer como mínimo es una ultra de 80, es lo mínimo que todo el mundo se plantea, creo yo que todo el mundo que hace trail, se plantea en algún momento de su vida, al menos ir a por 80 kilómetros, 4, 5, 6 mil positivos, se lo plantea, y quien no, o sea, hay mucha gente que dice, no, no, yo voy a por 100 millas o más, ¿no? UTMB o más, ¿no? Entonces, bueno, pues si todo el mundo nos planteamos eso, ir a por una carrera de mínimo 80, ¿qué ocurre? Que si dedicamos, por ejemplo, yo que sé, 5 meses a preparar, por ejemplo, una media maratón, o sea, nosotros tenemos un objetivo de mejora a largo plazo, que es preparar, por ejemplo, mínimo 80, ser un corredor para por lo menos manejar bien 80 y 4 o 6 mil positivos, ¿vale? Eso sería como el primer objetivo de cualquier corredor de trail, digamos que tampoco sea muy mayor, que tampoco haya empezado muy tarde, ¿me entiendes? Pues una persona que tiene ya, yo que sé, 65 años, y dice, bueno, yo me voy a poner en el trail porque me gusta, pues a lo mejor dice, no, pero yo no quiero ir a por 80 porque no quiero complicarme tanto la vida, no quiero sufrir tanto, en fin, lo que sea, ¿no? Hay mil, mil opciones, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a decir que uno debería entrenar para ser mejor corredor lo que es siempre, y conforme se va llegando a la carrera, más o menos unos dos meses, te especializas un poco en esa carrera. También puede ser un mes, también puede ser un mes solo, un mes solo dedicado a esa carrera, sí, lo único que pasa es que no te vas a especializar tanto. Hay que encontrar el punto medio en el que no estropees tu progresión a largo plazo, ¿me entiendes? No estropees tu progresión, es como el que, mira, en las pesas se ve mucho más fácil, en unas pesas, en culturismo se ve mucho más fácil el ejemplo. Una persona hace pesas y dice, yo quiero llegar a tener, yo qué sé, pesar 1,70, o sea, medir 1,70 y pesar 82 kilos definido, definido, eso es una bestialidad, sin esterilidad prácticamente es imposible, definido, hablamos de definido, ¿eh? Yo creo que es imposible, pero bueno, vamos a poner eso, tú quieres medir 1,70 y pesar 82 definido, definido, definido es 6% de grasa, 5% de grasa, a eso me refiero, no un 15, ¿eh? Entonces, sin esterilidad yo creo que es imposible, pero bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, si tú estás y para tú conseguir eso necesitas, por ejemplo, 12 años de entrenamiento de pesas, mejor 12 años tranquilamente o más, 12 años de entrenamiento de pesas, para tú llegar a tener ese volumen, ese volumen a largo plazo de, por ejemplo, tus 82 kilos midiendo 1,70, si tú, por ejemplo, imagínate que dices, ah, pero mira, va a salir ahora y un Mr. Tal de mi pueblo, no, pero Mr. Tal de, yo qué sé, de Mataró, decir que es un pueblo aquí un poco grande que hay en la ciudad, Mr. Tal de Mataró y para eso tengo que coger y definirme porque voy a competir y lógicamente yo a largo plazo para buscar mi 82 me tengo que ir a 90 en volumen, 90 kilos en volumen y luego definiendo a lo mejor te va a quedar 82, 83, ¿vale? Pero tienes que irte a pesar 90 en volumen, ¿vale? O 89 en volumen. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú, por ejemplo, dices, no, pero tengo la competición esta de Mataró, la tengo ahora este verano, vale, pues me tengo que definir. Resulta que estaba ya en 80 kilos con volumen, que son limpios 72, 73, definido, y resulta que ese es el objetivo a largo plazo, de pesar los 82 aquellos que decíamos, pero yo ahora me tengo que presentar a esta competición de Mataró y resulta que tengo que ir definido a un 5% de grasa. Pues me voy a tirar dos meses, dos meses definiendo, haciendo más repeticiones, ¿me entendéis? Haciendo un entrenamiento con mucho ejercicio, digamos, de aislamiento, no ejercicio de volumen, no ejercicios de sacar volumen, no ejercicios de sentadillas, sino a lo mejor mucha extensión, pero no tanta sentadilla, ¿me entendéis? Por decir algo, ejercicio más específico para estar súper bien trabajado, no buscando volumen, sino buscando muy perfecto, digamos, la imagen muscular y estar definido. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú mientras preparas esa competición de Mataró, tú estás desperdiciando dos o tres los que tú te plantees para preparar esa competición, lo estás desperdiciando tirándolo a la basura en tu proceso de ir a largo plazo a por los 82 aquellos que tú querías, en definición, que son 90 en volumen. Es decir, tu objetivo es tirarte 10 o 12 o 15 años entrenando o 20 de pesas para conseguir pesar 90 midiendo unos 70 en volumen. Pero ¿qué ocurre? Si entre medias, cada verano, tú te pones a competir en Mataró y tienes que ponerte y definirte, estás tirando, digamos, el tiempo a la basura. ¿Por qué? Pues porque cuando vas a hacer un poco más de volumen, te coges y te defines. Bajas la dieta, bajas todo y al final te defines. Por lo tanto, el objetivo a largo plazo, que era pesar 90, lo estás desperdiciando, lo estás tirando a la mierda, en pocas palabras. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes que hacer una carrera, tienes que ver ese tipo de carrera si se te sale de tu objetivo. Si tu objetivo, por ejemplo, es ir a por una ultra de 100 kilómetros... ¿Hola? Ah, sí, 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 es... No, no, no hay problema. No se gasta, no se preocupe. Bueno, dura mucho. ¿Qué estoy grabando aquí mientras haciendo un poco de vídeo? ¿Estás grabando? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues, a lo que vamos. Tú, si tu objetivo es, por ejemplo, preparar carreras de 100 kilómetros y tú, entre medias, tienes una media maratón con mil positivos y dices, hostia, quiero hacer mi media maratón con mil positivos, la quiero hacer súper rápido y tal, y tengo que, además, pesar poquito para estar lo más rápido posible. En fin, digamos, me especializo y me tiro dos o tres meses preparando esa media maratón. Estás tirando, digamos, a la basura un poco, un poco. Pero se ve muy bien con el tema de las pesas, se ve claramente. Estás tirando un poco a la basura ese objetivo tuyo, que a lo mejor era hacer 120 o 130 o 140 semanales con 5.000 positivos o 6.000 positivos semanales para conseguir, luego, con el tiempo, ir a por 100 kilómetros y 7.000 positivos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, si tú te has tirado tres meses preparando entrenos de 15 o 20 kilómetros y te olvidas de tu tirada larga, de a lo mejor de ir a por 40 o 50 kilómetros y bajas tu volumen semanal porque haces más series de velocidad o serie de cuesta pero con caña, ¿me entendéis? Si tú te dedicas durante dos o tres meses a hacer, a prepararte una carrera corta en exceso comparado a tu objetivo de largo plazo, el objetivo de largo plazo lo pospones. Lo pospones, simplemente no es que pase nada, pero lo pospones, ¿vale? Entonces, por eso, ¿cuánto hay que prepararse, con cuya antelación hay que prepararse una carrera? Máximo dos meses, para que solo desperdicies una parte. O sea, solo desperdicies dos meses, ¿me entendéis? Si tú, por ejemplo, tu carrera a la que te vas a preparar coincide con tu objetivo de largo plazo, si tu objetivo son 107.000 en carrera, en ultra, a largo plazo, dentro de tres años o dos años, y tú ahora tienes una carrera de 70 o 80 kilómetros, no vas a tener ningún problema, pues puedes dedicarle tres meses, si quieres, tú, digamos, un poco a trabajar justo la distancia y el desnivel de esa carrera. ¿Cómo se trabaja la distancia y el desnivel? La distancia es adaptando la tirada larga a dos tercios. Si, digamos, la quieres preparar bien, ¿eh? Dos tercios o más larga la distancia de carrera. Por ejemplo, ¿me voy a preparar para 60? Dos tercios. Son 40 kilómetros. 40 en tirada larga. Ahora, ¿qué desnivel tiene la carrera? Lo que tienes que mirar, aparte del desnivel, aparte del desnivel, tienes que mirar qué pendientes suele tener esa carrera y si las pendientes las vas a querer correr o las vas a querer andar. Tienes que mirar el perfil de la carrera y mirarte las tiradas, ya me entendéis, las subidas fuertes, los que los otros verticales, lo que tenga esa carrera, tienes que mirar qué perfil tiene. Es un perfil de un 8%, perfil tendido, o es un perfil de un 15, un 20% que es de andar. Entonces, tú tienes que decir, vale, vale, pues dos meses, más o menos, ya digo dos meses para que sea una cosa valorando, ¿no? Un estándar. Dos meses antes, yo miro, si la carrera tiene subidas del 20% que las veo y voy a tener que andar, pues dos meses antes empiezo a pasar a hacer entrenos de andar en subida. O sea, con pendientes similares a las que tengo en la carrera, ¿vale? Esto no me lo habíais preguntado, pero un poco es eso, ¿vale? O sea, tú tienes que mirar el perfil de la carrera y decir, ¿esta carrera es de sube y baja o es de una subida bestial? Si es de una subida bestial, tienes que intentar imitar un poquito una subida bestial. ¿Me entendéis? Distancia, o sea, cuando haces entreno, pues buscar perfiles de entreno, de ruta, que sean así. Mucha distancia en subida, muy larga la subida, digamos. Y si tú vas a tener carreras de sube y bajas, pues tienes que buscar más series de cuestas, que es subes, descansas, de un salón, subes, descansas y vuelves a hacer, recuperas y vuelves a hacer otra, porque sería más perfil sube y baja, ¿me entendéis? O sea, simplemente sería dos meses antes y buscar imitar el perfil de la carrera. Un poco eso. Y la distancia, dos tercios de la carrera, mínimo. Eso si la quieres preparar bien. ¿Qué es la carrera de 60? 40 en tirada larga. ¿Qué la carrera es de 100? 66 en tirada larga. Es así, es lo que hay, ¿vale? ¿Qué quieres ser por 170? Pues tendrías que irte a unos 110 en tirada larga, 120, ¿vale? Bastante bestia, pero es lo que hay. Si realmente quieres preparar 170 bien, tienes que irte a eso, ¿vale? Y ya está. Así que, dicho eso, siempre comente contar eso, dos meses. Que la quieres preparar poquito, no te quieres desviar y no quieres perder demasiado tiempo, solo dedícale un mes. Un mes, el último mes, antes de la carrera, tú vas entrenando siempre bien, como mejor a largo plazo, para tu objetivo final, que puede estar a dos o tres años vista, cuando sea. Y cuando falta un mes, dices, venga, ¿qué tenemos en esta carrera? Pendientes muy fuertes. Entrenamos pendientes muy fuertes, andando cortafuegos. ¿Qué tenemos? Que una carrera muy corredora, y con mucho, digamos, que me interesa ser rápido, y con distancia, o sea, con perfil muy suave, subida tendida, pues me voy a subidas tendidas. Subida extendida y entreno eso. Simplemente es eso. Un mes, si lo quieres desperdiciar el menor tiempo posible, un mes antes de la carrera. Si quieres desperdiciar más tiempo, dos meses. Más de dos meses, yo no me pondría a trabajar específico para una carrera. No vale la pena. Para una carrera. No, porque una carrera no nos va la vida en una carrera, y lo que nos importa es a largo plazo. El objetivo a largo plazo. No una carrera. Una carrera no vamos a ninguna parte. Y luego muchísima gente está compitiendo, pues cada mes está haciendo una carrera. Tú no puedes estar tres meses antes preparando una carrera que al cabo de un mes va a variar. A lo mejor preparo durante tres meses una carrera que es media maratón, con tal perfil. Y al cabo de tres semanas resulta que tengo una de 80. ¿Para qué te has estado metiendo tres meses antes preparando una carrera corta si al cabo de tres semanas tienes una de 80? Prepárate la de 80 y la de 21 la haces como puedas. Y se acaba. Bueno, pues... Aquí digo, a ver si me van a dar en la bici. Es que esto es como la rambla. Esto es como la rambla. No sé cómo está la cosa. Bueno, pues me voy. Me voy. Porque llevo luz, pero... Pero bueno, no, no. No nos puedo descuidar. Usted está quedándose... Ya vacío. Venga. Hasta luego. Hasta la próxima. Espero haber respondido. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.